La Carta Magna, de la que ustedes son garantistas. La familia que Dios quiere es la base elemental de la sociedad. Somos respetuosos, somos muy respetuosos de lo que está en la sociedad formada, pero no nos podemos ir en contra de ese principio bíblico, de ese principio que Dios nos ha regalado porque está en la Santa Biblia y por supuesto de nuestra Carta Magna, la Constitución, la formación de la familia. Agradecerles a todos porque están viniendo tu esposa, tu esposo, tus hijos. Vamos a ver si empezamos a editar, vamos a ver que os digo con mis hijos y ustedes dicen, no, 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 vamos a ver, vayan memorizando, ya mismo lo hacemos, vean, que lindo salamos consumiendo los brazos. ¡Eso es lo que quiere la familia! ¡Eso es lo que quiere la familia! Están tratando de lacerar la familia del Ecuador, así que únete, únete, únete a esta marcha, únete, porque esa es defensa de la familia. Compañero Calixto, continuamos y vemos cómo se están uniendo a esta actividad que es en defensa de la familia, no sólo del Cantón del Carmen, sino de todo el Ecuador. Continuamos. Sí, señor, continuamos, gracias a los amigos de esta media de la salud que hoy generan. Píste, 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 hermano, únase, únase, ey. Más lindo y hermoso la Santa Biblia, el hombre y la mujer formarán un hogar, la creación de los hijos. No estamos en desacuerdo de lo que forma parte de la sociedad, estamos en total desacuerdo del matrimonio igualitario. Venga, súmese, camine, venga, 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 no sea observador, forme parte de esta caminata. La camioneta sí puede venir un poco más adelante, gracias. Gracias. Gracias por darle paso a la camioneta. Gracias por darle paso a la camioneta, por favor, dejen. Cuidado, gracias. No escucho, con mis hijos. No te metas. Con mi familia. No te metas. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Píste, píste el mío. Paquito, regálame un píste. Píste, 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 píste. Con la familia. No te metas. A los amigos de la servitur. No al matrimonio igualitario. Que escuche el gobierno de Lenín Moreno. Que escuche la corte constitucional. A la familia se le escucha. A ti te digo, gobierno de Lenín Moreno. Corte constitucional de cinco miembros. A aquellos que aprobaron el matrimonio igualitario. No solamente en el Carmen. No solamente en la provincia de Palabín. En todo el Ecuador. No importa la gente. No importa el pueblo. No importa la doctrina. Que queremos que escuche este gobierno. Y la corte constitucional. Con mi familia. Con mi familia. No te metas. Con mis hijos. No te metas. Saludos Calixto. Buenos días a ustedes. Aquí estamos también nosotros uniendonos. Por fin. A esta manifestación. A esta doble causa. Con mis hijos. No te metas. Escuche con mis hijos. No te metas. Con mi familia. No te metas. No te metas. No te metas. Quiero brindar. Por mi gente sencilla. Por el amor. A ver si nos ayudan a cantar. Brindamos por la familia. Estamos levantando nuestra voz de protesta pacíficamente. Para que el gobierno reconozca. Que somos. Los que tomamos la decisión. No pueden imponernos. Una ley. Que afecte. Que atente contra la familia. Le invitamos a usted también a formar parte. Ahí creo que está bien. Nos ubicamos también. Si no hay como entrar todos aquí. Por favor. Nos ubicamos. En la parte de acá. Vale la redundancia. De ser diferente. Aquí estamos todos unidos hoy. La iglesia. La comunidad. Aquí están los padres de familia. Del colegio nacional. Creación de nuestros hijos. Vamos a ver si iniciamos. A ver si por favor nos permite por acá. Padre, pastor. No sé cuál es el itinerario que tenemos. Antes. El agradecimiento a todos y a todas. Al final habrá una importante reflexión. Porque esto no va solamente a quedar en una caminata. El 12 de junio del 2019. Los jueces de la corte constitucional. Con cinco votos a favor y cuatro en contra. Dieron paso en el Ecuador al matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas dos resoluciones vulneran gravemente la seguridad jurídica de nuestro país. Y la supremacía constitucional. Por los siguientes motivos. Primero. La corte constitucional. Bajo ningún argumento está facultada para reformar el contenido de la constitución de la república. Entre ellas. La figura del matrimonio. Definida en su artículo 67. Como la unión de un hombre y una mujer. Toda vez que los únicos mecanismos de reforma constitucional son. Mediante referéndum. O a través del voto calificado de la asamblea nacional. Según lo prevé. Su artículo 441. Segundo. Dos jueces de la corte constitucional. Estaban. Moral. Ilegalmente impedidos de participar en la tramitación de estas causas. Por cuanto han sido abogados, patrocinadores y defensores del matrimonio igualitario. Antes de ser nombrados jueces. Y a más de ello. Públicamente expresaron con anterioridad sus criterios de apoyo a este reclamo. Tercero. La definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer fue aprobada por el pueblo ecuatoriano mediante referéndum realizado el año 2008 con el 63% de la votación nacional. Justamente para proteger y fortalecer la institución matrimonial que es la única que garantiza la prosecución de la especie humana y su libre desarrollo. Por lo que mal pueden cinco jueces irse en contra de la voluntad soberana de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Mientras estas y otras consideraciones son resueltas en las instancias legales respectivas. Como iglesias, católica, evangélica, grupos pro vida, personas jurídicas y naturales, familias enteras del Ecuador y padres y madres que aquí estamos presentes. Queremos ratificar nuestro compromiso de a respetar los derechos de todas las personas independientemente de su edad, raza, sexo, religión, inclinación sexual o cultura. Como base de una auténtica convivencia democrática, libre de toda forma de discriminación social, política, religiosa, económica o cultural. B. Promover el matrimonio entre hombre y mujer, tal como lo reconoce el pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución del Ecuador como fundamento de la familia y de la sociedad. Institución que debe ser reconocida y garantizada por el gobierno ecuatoriano. C. Defender la prevalencia de los derechos de los niños en todas las etapas de su existencia y en sus dimensiones físicas, psíquicas, sociales, éticas y espirituales. De tal manera que crezcan libres de toda forma de violencia y explotación infantil y dentro de hogares estables. Ratificar los principios sobre el matrimonio y la familia, base de la sociedad, inspirados en la palabra de Dios como un derecho de la libertad religiosa, reconocido por el Estado laico del Ecuador, Constitución ecuatoriana, artículo 66. Enseñar a los niños y jóvenes que el matrimonio, según la fe cristiana, es la unión, y esto es importante, indisoluble entre un hombre y una mujer, y que como fruto de ese amor, nacen los hijos, los suyos, los míos, los nuestros, para la sociedad y para el reino de Dios. Luego de esto estará hablando el párroco de aquí, de nuestro cantón. Hoy estamos unidos con un solo propósito. No estamos mirando si usted pertenece a una iglesia u otra. Lo que estamos mirando es que tenemos que hacer prevalecer lo que la Constitución dice, pero sobre todas las cosas, lo que la Biblia dice. Buenos días a cada una de las personas que en esta mañana se han unido por esta causa que afecta a toda una sociedad. Quiero felicitarles a cada uno de ustedes, padres, madres, niños, y todos los que han sido parte de esta gran marcha, demostrando que nos unimos, nos apegamos a lo que en realidad es el matrimonio. Un matrimonio está establecido no solamente por los principios bíblicos, aunque esa es la base principal, la razón por la cual el Creador hizo todas las cosas. Recuerden que cuando Dios hizo al hombre primeramente, luego Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, indicando con esto de que haría el complemento, lo que faltaba. Y lo que faltaba era una mujer. De allí que el ser humano, debido a que se ha ido extraviando y ha dejado a un lado al Creador del Cielo, ha ido fomentando cosas de acuerdo a su pensar. En nuestros días, ¿qué es lo que escuchamos acerca de una ideología de género? Una idea que nació o que empezó en algunas personas queriendo distorsionar lo que Dios estableció. Y recuerden que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los bendijo y les dijo, fructifíquese, multiplíquese, llenen la tierra, indicando con esto de que la ideología no puede cambiar jamás esto. Dos hombres no pueden tener una familia, dos mujeres no pueden procrear hijos jamás, indicando con esto de que esta idea es contra la naturaleza. Por lo tanto, nosotros al querer crear algo y llamarlo también matrimonio, no solamente estamos distorsionando las cosas, sino también estaríamos corrompiendo el principio divino, el principio de Dios. Como les dije, quiero felicitarlos a cada una de las personas que se unieron a las autoridades. Por allí también estaba la viceprefecta, gracias por apoyar. Y a cada uno de los medios, las autoridades, como es la policía, para que nosotros podamos mantener esta unidad. Y yo creo, mire, Dios permite estas cosas, porque de otra manera hubiera sido imposible de que estemos unidos acá, católicos, protestantes, y cada uno de los que formamos diversas maneras de adorar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las cosas que me alegra grandemente. Y quisiera que estén atentos para que, cuando sea necesario, se nos llame, podamos estar allí para volver a hacer esto. También estamos hablando de que una de las maneras de rever esto que se ha dado es a través de una constituyente. ¿Qué significa eso? Que para que se logre eso, es necesario, según escuché, no sé si estoy equivocado, unos 4 millones de firmas en todo el país. Entonces, yo quisiera que cada uno de ustedes estemos atentos a eso, para que cuando se nos necesite, se nos llame, estemos allí para dar esas firmas, para que esto no quede aquí. Simplemente como una caminata, y la decisión que tomaron 5 personas, quiera regir los destinos de la humanidad. Bendiciones, gracias por todo. Hay algo importante que tenemos que rescatar antes de darle la palabra al párroco. Pero le están dando autoridad para que ellos decidan cambiarse de sexo. No es un juego, no es una broma, no es la religión, es la imposición que se está viendo en el mundo entero. No estamos en contra de lo que ellos quieran, pero sí estamos en contra de que a nuestros niños le quieran imponer una idea de que puede ser papá, papá, o mamá, mamá. Dios creó al hombre, y lo creó de una manera espectacular, y le dio la ayuda idónea. Ojalá que lo que digo después no me reclame, de Dumani, Mauro y los demás, ¿eh? Creo, primera cosita, un agradecimiento a todos, sobre todo a los que vienen de las comunidades del campo. Merezo un aplauso fuerte. Hemos dicho de la familia, pero yo quisiera el aplauso más fuerte de esta mañana para todos los niños que están aquí esta mañana. Yo creo lo que hemos hecho, hemos querido rebaltar lo que cinco hombres han hecho a nombre de 18 millones de ecuatorianos. Esta mañana, aquí, como en todas las ciudades del Ecuador, o a las 9 o a las 10, se han reunido todos para lo mismo. Los 18 millones de ecuatorianos que hemos levantado nuestra voz. Y la fe es esta, no callarnos frente a la injusticia. El reino de Dios es Jesús que nos invita a luchar por la verdad, por la justicia, contra la corrupción, contra el atropello. Y no podemos aceptar, en nombre de la democracia, que no se respete. La democracia no es demagogia. La democracia no es poder. La democracia no es imponer. Escuchar al pueblo para que manifieste. Y ya en el 2008, el pueblo ecuatoriano manifestó, 63%, que la familia, como Dios manda, es hombre, mujer y niño. Entonces, que esta mañana, hemos querido manifestar que cuando hay en juego unos valores, y valores lo que vale, lo que es fundamental, la otra cosa no son importantes. La familia es el primer valor de la sociedad. Es la historia que nos enseña en nuestro colegio, la historia verdadera que nos dice que los grandes imperios se cayeron cuando se destruyó la familia. Destruyendo la familia, se destruyó la sociedad. Y si la familia era la célula de la sociedad, la familia tiene que ser el centro. Familias unidas, pueblo fuerte. Familia dividida, pueblo perdido. Entonces, creo, esta mañana es bonito que por primera vez lo hemos dicho tantas veces en la iglesia y queremos que sea un acto de todo el pueblo ecuatoriano, más allá del, creo, de la ideología política, religiosa, lo que sea. Respetamos, como está escrito, la inclinación sexual de cada persona. Pero en el respeto queremos que eso no se respete. Y no tenemos miedo de levantar nuestra voz. La verdad, Cristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por la verdad murió. Y el cristiano, por la verdad, no puede callarse. Frente a la injusticia, frente a la corrupción, frente a la sed de poder que vemos en todo. Desde los pequeños de nuestra ciudad hasta el último rincón del país. Y que la plata, como decimos nosotros los manapas, con la plata baila el mono. Con la plata se compra todo. Queremos entonces agradecerle a Dios, nuestro pueblo, cantón, dedicado a la Virgen del Carmen. Queremos darle gracia a ella y pedirle a que nos siga guiando. Por el camino de Dios, camino de la verdad, camino del amor. Todos unidos en un solo Dios, un solo amor, una sola verdad, una sola justicia. Y muchas gracias a todos ustedes, sobre todo, repito, los de las comunidades del campo que con sacrificio han venido esta mañana. Nuestra vice-prefecta, Kelly Buenaventura, gracias, una carmense de... Se ponga aplauso para nuestra vice-prefecta y comprendemos lo que ella nos dice. No quiero que esto se haga política y compartimos, Kelly. Con eso, qué bueno que nos te has unido a esta causa, que es de todos. Aplauda, aplauda, no deje de aplaudir. A la familia se la escucha. Con mis hijos, con mis hijos, con mi familia, con mis nietos, Con la sociedad, con la sociedad. Hoy estamos felices de estar marchando en favor de esa institución natural de Dios. Queremos cantar. Esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, bendecido Señor, las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Fuerte que se escuche hasta el cielo Bendecido Señor, las familias, amén Bendecido Señor 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 Bendecido Señor